Al inicio, la idea de conformarlo parece algo aburrador y un tanto inalcanzable. No obstante, hemos sido testigos y víctimas de una problemática de carácter laboral al interior del Centro de Comunicación Educativa 2A2, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada. Mediante un ambiente de trabajo formalizado por el abuso de poder y de recursos económicos, la dedicación de nuestros derechos humanos al recibir tratos humillantes por el simple hecho de exigir un mejor trato laboral. Esto por parte de aquellos que representan los intereses de todos los que conformamos esta nueva institución. Nosotros como personal hemos gritar a lo largo de muchos años compromiso, lealtad y un sinfín de sacrificios a nivel familiar y personal con el objetivo de ofrecer a nuestros socios un trato verdaderamente humano como lo plasman los valores y principios cooperativistas. Tras un largo periodo de humillaciones, despidos injustificados, salarios trabajados que fueron retenidos arbitrariamente como manera de amedrentarlos, el CIS-CEMPE oficialmente ha quedado registrado con el número 803 ante la Junta de Concilación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. El CIS-CEMPE oficialmente ha quedado con la Junta de Concilación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Y no de unos cuantos, por el progreso real de la mezcla, por la dignificación de nuestros derechos laborales, el CIS-CEMPE está presente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!